Buenos días, chamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? En Sarria, como sabéis. Hoy, etapa cortita también, 48 kilómetros hasta Pala del Rey o Palas de Rey. 48 kilómetros con unos 850 metros. Hoy hemos buscado una solución guapa, que es que el amigo Edu, pues hemos enviado sus alforjas con un servicio de transporte que hay aquí en el Camino de Santiago y hemos enviado sus alforjas a la siguiente etapa. De esta forma garantizamos que vaya más ligero, que sufra menos y que lleguemos, como digo siempre, con garantías al final. Así que nada, yo os iré contando más en el camino, ¿vale? Eso sí, hoy salimos un poquito más tarde, primero porque queríamos relajarnos un poco y segundo, pues haciéndolo el trámite de transporte al alforja, etc. Pero bueno, no hay prisa, es una etapa corta que vamos a ir disfrutando, como la de ayer, que fue brutal y poco más, ¿vale? Os voy contando más en el camino. Chicos, saludar a vuestros fans. ¡Qué sosos! Bueno, chocala. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, chocala. ¡Vamos, regja, regja! ¡Vamos, voy a subir! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Me decolo! ¡Ah! Gracias por ver el video. Chamos, estamos en Portomarín, mitad de ruta, unos 25 kilómetros nos quedan para llegar a Palas del Rey. Este pueblo es precioso, miradlo. Gracias por ver el video. 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 48 kilómetros, 1100 metros acumulados. Los últimos kilómetros han sido duros porque a Edu le ha costado. Vamos, pero hemos llegado, hemos llegado y hasta ahora descansar, vamos a comer un menú, un pulpito o algo de esto y al hotel. Gracias por ver el video.